amigos qué tal buenos días habla el señor abismo en esta ocasión nos encontramos en el parque ecológico un parque dedicado a el deporte el entretenimiento y para pasarla bien con la familia bueno vamos caminando por el parque ecológico y bueno vamos llegando a la zona a una laguna a ver amigos acompáñenme vamos a darles una vuelta por el parque ecológico es como un pulmón aquí en la ciudad de puebla donde viene donde puede uno venir a disfrutar en familia convivir con los amigos y practicar un deporte ya sea básquetbol y fútbol hay una tirolesa y hay una laguna como pueden ver no nadar pescar o acercarse a la orilla bueno vamos a seguir las indicaciones así es amigos pues acompáñenme a este tour a este pequeño viaje al parque ecológico en la ciudad de la calle patos ya me saludaron buenos días patos precaución aguas profundas y está profundo no molestar a la fauna importantísimo no molestar a la fauna no sé nadar así es amigos pues estamos pasando un día en familia disfrutando el parque ecológico en la ciudad de y esto es lo que pueden encontrar áreas verdes áreas dedicadas al deporte y bueno estamos dándoles un pequeño recorrido para que puedan ver qué es lo que hay en el parque ecológico más para allá hay un aviario que bueno pues ahí hay diferentes especies de aves este cuarto se ve enojado vamos a darles una foto un vídeo qué bonitos ojos tienes azules mira tiene los ojos azules pues al agua patos ya se van al señor abismo se espantaron y pues ya se van ahí hay una lanchita vean el año el vídeo anterior pues anduvimos en una lanchita hay un puente mira y vamos a acercarnos al puente pues así es amigos estamos aquí en el parque ecológico disfrutando un día familiar en estas zonas de área verde que ya muy pocos se encuentran en la ciudad de puebla ya que todo está urbanizado pues así es amigos vamos recorriendo zonas del parque ecológico y como pueden ver pues está muy bonito árboles naturaleza hay un unas bicicletas para andar en familia frontón muchas cosas se pueden encontrar en este parque ecológico y pues los invitamos amigos a venir a conocer la ciudad de puebla pues amigos ya estamos ubicados en otra zona del parque ecológico y podemos ver el área del golfito más para allá está la zona del skate para andar en bicicleta o en patines esta es la zona del golfito amigos que tal pues ya estamos en portal alboterra seguimos en el parque ecológico estamos conociendo diferentes puntos de la ciudad de puebla para que si algún día gustan visitarla pues ya sepan por dónde venir qué hacer y a dónde pasear hay un lago de flamingos mira ahí hay un un este ahí estaba un estaba un un colibrí ahí estaban si es amigos pues aquí es arboterra vamos a visitar vamos a visitar vamos a visitar vamos a visitar aquí aquí arriba de la roteja este lado me acuerdo que el encho que venimos ese día mismo día que la roteja así así es amigos pues todo esto podemos encontrar en la ciudad de puebla estamos en arboterra ahí podemos ver un aviario donde hay diferentes especies de aves hay una cascadita y aquí vemos unos flamingos ya poco usuales aquí en esta ciudad que están en cautiverio y por eso aquí los tenemos ya están peleando miren qué horror hasta los animales están peleando pero así es el mundo animal hermosos flamingos es una bella postal aquí en arboterra un pequeño lugar en la ciudad de puebla el aviario como pueden ver ahí está la cascada les vamos a mostrarles la cascada de arboterra amigos esto es arboterra amigos ahí está el aviario como ya lo dije pues el parque ecológico hace muchas funciones como parque de diversiones entretenimiento aquí pueden hacer ejercicio jugar basquetbol voleibol divertirse estar aquí con la familia en el lago y bueno pues hay muchas cosas que ver y lugares donde estar hay juegos infantiles para los pequeños aquí vemos las aves los flamingos y por ahí hay otras aves exóticas como un tucán así es amigos pues espero que les esté gustando estos videos videos de entretenimiento y turismo del señor abismo visitando diferentes partes de la ciudad de Puebla para que puedan conocer la ciudad y venir un día en familia divertirse así es amigos todos estamos visitando diferentes partes del parque ecológico parque de la ciudad de Puebla ya nos echamos un partidito de voleibol ya estamos cansaditos pero vamos a seguir caminando para seguir conociendo otros puntos de este gran parque ecológico que está tan grande abarca varias manzanas y bueno vamos a seguir caminando disfrutando el paisaje así es amigos esta ciclopista para correr para andar en la bici y bueno estamos en otros lugares de este parque ecológico el estacionamiento 15 pesos pues muy accesible y lo demás pues es gratis bueno hay unas cosas que no son gratis por ejemplo la cuatrimoto esta cuatribici y otras cosas como la tirolesa las balsas las lanchas son gratis que son con pago pero son accesibles amigos pues anímense a venir un día en familia pues así es amigos el canal abismo aquí en el parque ecológico y bueno seguimos caminando visitando los diferentes puntos de este parque ecológico la verdad nos lo estamos pasando muy bonito fue una convivencia familiar de escuela de mi hija y bueno nos hemos divertido bastante en convivencia de los alumnos y padres de familia y así es de bonito este parque ecológico los niños felices divirtiéndose los adultos cuidando a sus hijos divirtiéndose y así es como nos estamos divirtiendo amigos en este parque ecológico pues no me queda más que despedirme de ustedes amigos pues den like si les gusta estos tours que le está dando el señor abismo en diferentes puntos de la ciudad la intención de estos videos es que conozcan mi ciudad conozcan a la ciudad de Puebla de Puebla